bueno qué tal gente sean bienvenidos hoy a una nueva serie en este caso de soma bueno esto ya está todo configurado que ya lo había estado probando antes justo terminé la serie de subnautica dije que tenía ganas de probar un juego por ahí de terror y me topé con este que ya le venía haciendo la pista de hacía rato pero no me acordaba cuando salía así que ya salió y realmente tengo ganas de probarlo es creo que una de las es la segunda serie de terror que hago aunque la primera realmente fue un fracaso era un juego bastante malo y por lo que leí este juego es muy bueno o sea leí análisis y la verdad ok bueno me voy a callar un poco porque quiero entender más o menos de lo que va ah normal ah normal here take this no that that's for later for the scan it's green actually i need to tell you simon please don't make this weird no no it's not like that ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munch? ¿Por qué nunca hay tiempo suficiente? ¿Por qué? Realmente no entiendo nada, pero no importa. Ya estoy en el juego, por lo visto. A ver, se ve que era un sueño. Bueno, no sé si es parte de que el efecto de que estoy mareado o el juego realmente va lento. O sea, no lo siento fluido. Bueno, entiende y dale. Bien, tengo que buscar un líquido que calculo que era el frasquito rojo y tomármelo. Bueno, ahí está en el juego. El juego evidentemente no va fluido. Me sorprende un poco. A ver si le puedo bajar los gráficos in-game. Calculo que con simplemente bajarle el filtro de este y capaz que la calidad de la sombra teóricamente... Ahí está, el juego anda bien. Para desplazarte esto... Bueno, me gusta que es muy amnesia. O sea, creo que de los mismos creadores. En la amnesia en realidad no la jugué, pero más o menos conozco el juego y el hecho de que te deje juntar las cosas me encanta. Voy a prender la luz. Ok, me imaginé que se podía hacer eso. Para abrir puerta de contenedor, primero de interactuar con ella y tirar el ratón. Ok, y esto está muy bien. Estos juegos así de abrir cosas, la verdad. Yo, justo todo el día jugando con la física de estas paletudes. Contra este radio activo. Pero igual que no sea la misma temática de la amnesia de esconderte y esperar que pasen los monstruos. Ah, está todo bien. La pasta. Ok. Bueno, esto no me interesa. Bueno, tengo que mover el ratón mientras mantiene el posador de R para girar los objetos. Ajá. Está bien, prefiero usar la R antes que el coso. Puedo utilizar... Bueno, el tipo tenía la mano medio larga. Está bien. ¡Wow! Ok. Bueno, luz. Acá tiene algo que puedo agarrar. Massive recoil. Retirada masiva. John en polico grito. Bla, bla, bla. Bueno, esto no creo que sea importante. Bueno, no hay disco. No sé, no tiene cable. El tipo es medio pobre por lo visto. No puedo desenchufarlo. Vamos a prender esta luz. Me gusta prender las luces, eh. No es porque sea cagón, pero... Pero voy a pasar la aspiradora. Mirá, cómo se gira esto. Bueno, tengo superpoderes. Tengo una estatua. Tengo un teléfono. Hey, Simon. Es Jesse. ¿Estás trabajando este weekend o qué? Sabía que había algo que estabas haciendo. ¿Esto este weekend? ¿O el próximo? De nada, me envíe una mail o algo. Bueno, tengo... Tengo... ...cosas de calidad. Sigue andando medio lento el juego. Es una poronga. Esto es una foto de... ...un café. Que atreve tener algo. O sea, no. Esto es un bicho. Esto es un Peugeot. Ok. Y esto me chupa un huevo. Y este libro... El tipo se ve que le gustan las cámaras. O sea, que debe ser fotógrafo. Este bichito... ...se puede morir. Esto no me interesa. Esto... ...son boludeces. Esto... ...no sé. ¿Qué es esto? Ok. Si en esta habitación el juego me anda tildado... ...quiere decir que después me anda como el culo. Pero bueno. Bien. Y estas son dos patas en una arena. Un velador. Y esto es... No lo puedo acercar. Qué triste. Esto... Con esto no puedo hacer nada. Que te mejores. Te quiere mamá. ¿Será para mí? Yo algo en el cerebro... Creo que... No fue un sueño. Creo que... Tuve un accidente en el auto. Pero en el auto ya estaban hablando de lo del cerebro. Bueno, ahora no entiendo nada. Cuando editaré el video... ...trataré de entender lo que no estoy entendiendo ahora. Este día... ...bastante raro en un juego de terror... ...siempre de noche. Un beso de diario... ...un joven muere en un accidente. ¿Seré yo? ¿O yo seré el que habrá provocado el accidente? Qué raro lo que está abajo en realidad. No. Ajá. Variedad de cine. Bueno, todas estas son boludeces. Esto no sé qué es. Parece un... Una cartuchera. Con forma de consolador. Y acá abajo... ¿Qué tenemos? Más boludeces de cámara. Y la compu. Gracias de nuevo por participar en el escaneado de la celonada. ¿Costé confirmado? Me pondré que no me conté que usted. Bueno, otro mail. Yo leo las cosas. Pero estas cosas que sé que son de relleno de historia... Bueno, mandalo. Y... Sé que estas cosas por ahí no son muy importantes. Y son más que nada de relleno. Entonces, mucha bola no le doy. 30 de abril 2015. Bastante bien. Y obviamente no puedo cerrar esto. Y ponerme a tocar el sistema operativo del juego, ¿no? Sábado 2 de mayo del 2015. Bueno, esa es la fecha en la que se ambienta el juego, por lo visto. Bien. ¿Cómo salgo de acá? Bien. Clic derecho parece que sale... Mete esto acá. El tipo vive en un desorden asqueroso. Y yo voy a ayudar. Muy bien. Bueno, con GIF puedo correr. Esta puerta supongo que está cerrada. Tengo la llave para que irme. Eso es bueno. Ese interruptor no se puede apagar. Eso es malo. Para Simon Jarrett. Este soy yo. Empecemos por ahí. Calculo que sí. Voy a dejar un poco más los gráficos. Me molesta que tenga un poquito de... De como que problema. Vamos a dejarlo en trilineal. Y calidad de textura. Vamos a dejarlo en alto. Y... Sao... Profundidad de campo media. Que cagada, ¿no? Bastante choto el rendimiento. Pero bueno. Ahí está. ¿Fui yo ese? Sí. ¿Por qué no puedo prender la cocina? Bueno, voy a bajar el pelotudio en este lugar. Es obvio que hay que avanzar un poco. Al pedo total. Esto es todo esto que estoy haciendo. Un jabón. Vamos a dejarlo en el tacho de basura. Porque... Soy un sucio. Como ya había dejado bastante claro. Puedo levantar esto ahora. ¿Qué mierda? Tampones usados de este tipo. Toma, tiré el jabón ahí. Listo. Ahora sí tiré la cadena. Perfecto. Y acá tiene que estar lo que tengo que tomar, ¿no? Esto no era. Espero que no sea eso. Esto tampoco. Esto para faltarse. Esto no. ¿Tendré que llenar el vaso? Vamos a poner esto acá. Medio. Sé que no, ¿eh? Que estoy boludeando, pero... Quiero ver que tanta atención al detalle... Bueno, espero que no se me hunde la casa, ¿no? Vamos a dejar esto ahí. ¿Dónde cracks están las pílderas que tengo que tomar? A ver, ¿te dejaste abierto o qué? Me gusta que lo mine. Era el frasquito rojo. A ver acá. Ropa, ropa... Y ropa. Tendría que estar en el baño, ¿eh? Juego anda lento, loco. Es una poronga esto, pero... Qué cagada. Creo que tengo... Lo que me está molestando acá... Este ahí me lo saqué. Ahora estoy un poco más cómodo. Eh... ¿Dónde mierda dejó el frasquito este boludo? ¿Lo habré reboleado? Yo no creo. Evidentemente no se puede romper nada en este juego. Ahí está. Acá está. Muy bien. Eh... Para usar un objeto que hayas adquirido, pulso cuando le das el objeto en pantalla. Protección para niños. Ok. Y me mandé esta. Bueno, nunca me chupé una moneda porque seguramente me va a robar todas las enfermedades. Así que ya nos podemos ir. Gracias a que encontré la llave. Excelente. Un negro. Una rubia. Un vagabundo. Yo lo escribo todo como si fueran ciegos ustedes, pero bueno. Lo lamento. Quiero ver una cosa. ¿Se puede guardar en cualquier momento? Sí, pero no. Está bien. Quería saber eso. Ella es el Grimorio. Ignora. Bueno, yo soy Simon. Ahora, por lo menos sé cómo me llamo. Maddy de SNL? Ah, supongo que no lo escuchaste. Él está llegando full-time. Haciendo en la sección de cómica. Esa es el trabajo de Ashley. Sí. Bueno... No sé. Olvete. No le haces a ella ni las favoritas por dejar un espacio vacío. No me parece que ella regresa. Bueno... No me parece que no me tiene algún modo que revés. No me parece que llaman. No me parece... No me parece que me llaman. No me parece que es la igualdad de hacerlo. ¿Qué tal? No me parece que yo me llaman. estas cosas en tiempo real pero bueno el juego de momento empezó bien me gusta me gusta que haya empezado tranquilo me gusta que no te no te empiece a meter cosas de prepo prende la luz está bien dejala apagada si querés para ver eso la verdad que prefiero no ver nada a mi tipo aparentemente le chupa todo un huevo como en este tipo de juego voy a revisar la computadora al doctor a ver y esto muchas gracias ya fue revisar la compas y el tipo aparece y te dice que haces acá gil paul donde está solo tenemos unas pocas horas se ha encontrado simon jarrett soy yo hagamos lo debido a todo tu ordenador por tener en recepción ya estás aquí llámame enseguida hola paul bueno está muy largo no puedo mostrar voy a conseguir un poco más de tiempo estos son los que mande yo así que llamados de seguridad no tengo permiso bien bueno algo pasa cuando yo apago y prendo la luna no tengo idea esto está cerrado así que yo voy a hablar con todo el mundo pedazo de celular tengo ok bueno no quiero tripar por acá pero me parece que no queda otra no sé si tengo que primero como ya saben quiero tener el lugar iluminado bueno no puedo empujar a ver lo único que se me ocurre usar esta silla pero me choco me llevo puesto todo soy un tarado tengo una patada a la silla qué rendimiento del orto este juego bueno no puedo girar ok va a ser un par de pelotudes qué ZQ8 bueno literalmente ZQ8 está bien tiene que estar en la compu bueno si está honestamente no lo veo acá no 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 empecé por ejemplo a ver podemos utilizar su ordenador para ejecutar modelos y demás sin un hueco libre no para qué decir dejaré una nota o algo por si se nos olvida ¿a dónde? estaba hablando del código justamente yo la verdad voy haciendo quilombos por todos lados bueno esto es una publicidad esto es un pendrive pendrive medio grande ¿no? metelo ah está la CPU metelo acá tiene código anotado acá ¿no? si pudiera girar esto bien ¿qué dice? tecnologies miamitsu no sé qué bueno ok una nota 25 25 0 1 puede ser soy un genio bueno ya me está diciendo que puedo correr eso es malo yo quiero avisar de antemano que no soy de gritar como un cagón cuando me asusto así que lo lamento pero en el peor de los casos me callaré y temblaré sin que ustedes me vean ¿qué mierda es esto? ¿qué mierda es esto? pero estoy trabajando en ello en realidad me ayudan ahora mismo ¿es este parte de tu tesis de trabajo? sí es un estudio que hago con mi colega Paul Berg esperamos de diseñar un modo gentil de trabajar con la reconstrucción de cerebro para ayudar a personas como tú de tesis bueno no arrodice la otra puerta por boludo porque pensé que no iba a haber nada acá ah bueno está bien está bien chau tengo otra cosa aquí sí sí cerra el culo ajá tengo poca sensibilidad eso es algo que me está molestando bastante ahí está ahí se mueve un poco más natural anda como el ojete este juego no sé qué le pasa no sé si será por windows 10 o qué pero juglo toda la mierda porque soy un tipo agresivo esto bueno es todo de calidad en este universo esto qué mierda bueno esto es un cuadrado un cuaderno debe ser esto es un mouse me lo podría llevar a mí me hace falta un mouse el mouse que estoy usando es asqueroso una jeringa esto es como medio violento pero capaz que tiene sida ok bueno el tipo es espera 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 estoy revisando de tranquilo recién llevamos 21 minutos de video no me rompá la bola ese es un cerebro qué pedazo de explicación que me mandé la verdad me sorprendo a mí mismo esta es una explicación del sistema nervioso tiene que haber algo útil por acá carajo una arma incendio es la obra que no avanza estaría bueno tener uno de estos la verdad si podría jugar en podría trabajar en varios bonitos lo mejor dicho ok ajá bueno acá está la explicación de cómo funciona el condensador de flujo para poder volver al futuro y ahora vamos para esto sigue cerrado no? si bueno dale dale haceme haceme lo que quieras vamos a hacer esto por favor no se toquen nada solo sienta y empezaremos espera espera este botón es importante acuérdense ajá bueno listo perdoname eh soy una persona medio impulsiva bien bueno si entendí bien hasta ahora me parece que me voy a hacer una liposucción por lo que estoy medio gordo no? ahí está todo eso ahora me voy a dar esta parte de la cara acá tú eres Simon Jarrett correcto? correcto Toronto Canada de Munchi nacen en 1988 de julio 16 de julio neurograp version 6 bien todos los datos en orden bueno esto da es un scan lo que va a dar como mucho como la foto va a dar como la foto los indianos pensaba que las cameras se escrobarían sus células eso así bueno esperamos que lo pasos listo? Jajajaja que agarro dice quien dice patata para una foto bueno estoy estoy como en un limbo mental bueno creo que empezamos en la parte oscura del juego creo que acá le movete ok bueno acá hay unos pequeños astronautas no sé no sé que se ve yo veo medianamente algo hey voy a callarte estúpida cerra el culo ok bueno no sé si tengo un pedo mental o realmente estoy acá estos juegos siempre tratan de jugar con tu mente no me pongan a hackear cosas porque no entiendo un carajo bueno no puedo aparentemente no puedo hacer nada ahí ok ok puedo agarrar un trajecito o no insertar omni tool para acceder no tengo una omni tool ni sé que es omni tool que herramienta omni tool ok esto no pero dale pasa el dedito ah sabe que mejor lo que sea que tengo que romper esto así ah soy un genio yo para este juego realmente tengo yo esto no me lo saco de encima pero ni por puta yo ando activando todo no entiendo una chota bueno ahora puedo pasar nada ok cuando tenga la omni tool puedo venir acá no sé evidentemente necesito una herramienta especial el juego se guardó o sea que estoy al borde de mandarme una cagada hay un poco de mosquito acá me preocupa que no hay interruptores de luz esto parece una parece un refugio del far cry del fallout ok yo voy haciendo quilombos por la vida este moco acá la verdad un peine está bien debe ser pelado mi tipo así que no no que es un condón esto bueno capaz es un cajita de café es lo mía esto no sirve de nada espero que no sea los típicos juegos que te das vuelta y tener una mina con el pelo largo parada atrás tuyo con los ojos blancos bueno en ese caso me parece que la guía terminaría el video terminaría acá si si no me gustan esos juegos a ver no 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 está bien pero está todo iluminado la verdad no tengo miedo carajo no ojo no se confundan no quise decir que yo no me asusto quise decir que no grito porque mi personalidad pero soy bastante cagón no 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 como el programa de epsilon de del gta 5 ¿como yo hice eso? bueno algo me está viniendo a seguir Si es que sigue la misma lógica de la apnesia, si escucho mis latidos y me pone música medio heavy es porque hay un bichito acercándose. Que inclinarte, dale, yo tengo una chota gigante. Y un extinguidor, vos te pensás que voy a andar haciendo problemas? Bueno, mi extinguidor me parece que no es tan útil como yo pensé. Solamente podía interactuar con ese robot, no sé por qué. Acá hay unas palancas. No entiendo nada, literalmente no entiendo una chota. No sé si es un buen escondite este, estoy como medio en bola pero... No sé de qué me escapo, o sea... Me escondo, me asomo y... ¿Cuál es el enemigo? Me enoqueó. Es un robot de eso, ¿y cuál hay? Este es mi Omnitool. Ah, mirá, era posta. Realmente soy un campeón. Omnitool, mira, es una interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados. El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos de protocolos abiertos que permite... Para actualizar el dispositivo hay que deslizar los operadores en la ranura principal auxiliar. Ok, bueno, ya sé usar el Omnitool. Acá tengo unos destornilladores más grandes. Una llave. Una caja. Y veo todo de forma... Como si tuviera una distorsión cromática. Aberración cromática, perdón. Y tengo un taladro. Ese es mi inventario. No sé cómo lo selecciono. O sea, aprieto Tab y me muestra el iconito ahí abajo y después qué. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Acá hay un tipito medio... Medio hecho mierda. Y... Esto no se me pega en la cabeza. La verdad es un juego bastante descuidado técnicamente. Pero... Ahora que ya... Estamos un poco mejor... Orientados sobre dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Llegó la hora de cortar el video. Exactamente. Acá termina la primera parte de... ¿Cómo se llama este juego? Soma. Bueno, no me dice. Sí, creo que es Soma. Y hasta ahora no me asusté. La verdad estoy muy contento. Creo que no lo voy a jugar por dos semanas. Porque la verdad no tengo ganas de asustarme en estos días. Y... Bueno, nada. Espero que les guste este video. Y... Nos veremos en el próximo. Hasta luego.